Con cuerno de chivo y basura en la nuca Volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados Nos gusta matar Para darle bandones somos los mejores Siempre en caravana, toda mi cebada Vienen pecherados, blindados, delitos para ejecutar Con una llamada privada se activan Los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos cuando van pasando Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados Van endemoniados, muy bien comandados Estoy a la orden, va a ser un desorden Para hacer sufrir y morir a los contras Hasta agonizar Companías en pedazos, agencia, balazos Ráfagas continuas que no se terminan Cuchillo afilado, cuerno atravesado Para degollar Traimente de varios revolucionarios Como Pancho Villa peleando en guerrilla Sipiando el terreno con bazooka y cuerno Que hacen retumbar El macho adelante pone el comandante Pa' acabar con lacras Todo el virus Antrax Equipo violento, trabajo sangriento Pa' traumatizar Soy el número uno de clave, me uno Respaldado por el mayor y por el chapo La JT siempre presente y pendiente Pa' su apoyo dar Seguiré creciendo y más gente cayendo por algo Soy el enviado respetado Manuel Torres Félix, mi nombre y saludos Para Culiacán Como hueso con el movimiento alterado Puro fluido